Hola, hola, hola Estoy grabando esto, por fin Después de un montón de tiempos en jugar a Garden Warfare Y después de ver todo lo que ha enseñado en la Gamescom Madre mía, tengo unas ganas de que salga ese juego que no son ni medio normales Ah... Voy a jugar un poco de lanzadiz antes Me he quedado alucinada con todo lo que ha enseñado Todo lo que han enseñado, todo lo que van a poner en el nuevo Garden Warfare Que va a ser increíble Han enseñado modos de juego Modos de juego nuevo, que yo creo que va a ser algo así como modo historia Porque no me cargan a mí, me disparo a misión, pero... Va a ser algo así como modo historia En el que va a haber misiones aleatorias, por lo visto En el que cada día cambian Adiós, amigos, hasta más de la mejor vida, eh Bueno Eso, parece que las misiones cambian cada día Y... Será un modo cooperativo, ¿no? Creo que para plantas y para zombies, entonces yo le he enseñado la parte de las plantas Y... Buah, la verdad es que, joder Me apetece mucho jugarlo Y también han enseñado un pequeño gameplay de... ¿Esto cuándo la va a sentir? Me acabo... Joder, como he muerto Un pequeño gameplay de la parte de las plantas En lo que sería el nuevo modo de juego este de... Herbal Assault De las autorval, donde hay unas plantas en las que van a atacar Y... Han enseñado un mapa de la luna muy chulo La verdad es que mola un montón Y... Bueno Me he quedado bastante alucinada porque... Han unido en un juego dos cosas que me gustan mucho Una es este juego y la segunda es... El espacio, todo lo relacionado con astronomía Y me ponen un mapa de la luna Que desde luego... Me ha encantado Y han enseñado también un poco las habilidades de las nuevas plantas Eh... Y parece que rosa La rosa va a estar hiper chetada Me apetece... Muchísimo probarla O sea, morir Me apetece muchísimo probarla porque... Bueno, parece que tiene la habilidad de meter a los zombies Como una especie de... De burbuja, donde no te pueden atacar pero todos ellos si Y... Eh... Luego creo que también... Bueno, creo no... Tiene la habilidad de convertir a los zombies en... En... En cabras Es que... Es muy flipante Pero si tenía toda la vida, ¿no? O sea... No se ve Es que... Estoy tan contenta que... Ni siquiera estoy prestando la atención al juego Ni a quien añe... Ni a quien no La verdad es que... Me da un poco igual esas ganas de superar esta partida Simplemente estoy haciendo este vídeo Porque me apetecía un montón jugar con el Warped Me apetecía comentar todo... Todo lo que han diseñado Todo lo que he visto Que... Guau... Las ganas que tengo de jugar a esto son... Increíbles A ver... Eres un puto All-Star ¿Qué haces ahí arriba? Un equipo de Camperas Guardas No sé dónde está... Este amigo... Me quedan siete de vida, ¿sabes? Voy a la muerte... Pero a ese me lo llevo... Parece ser que en el... No vas a poner ahí ninguna tarjeta Por qué no le estoy dando... ¿Este tío no había muerto? ¿Qué haces ahí de Camper? Ah no... Que es otro... Pero sí, sí... Tiene pinta de estar ahí de Camper... A ver... Voy a ver si se hace todo el teléfono... Esa gentuza... ¿Os quedáis todos aquí en el barco? ¿No tenéis nada mejor que hacer? No hay nada más... No hay nada más... Si, sí, sí, sí... ¿Todo lo hacemos aquí? No hay nada más, ya, ya, ya. Si mítas. Ya, sí... Yo, no hay nada más... Que es eso. Oneten. Ope, que es esa... Ope, que es esa... Cualidad, la fases que se nos quita ver... Segunda, solo hay un buen supuesto. A ver si dejas ir al camperismo, amigo, que me tienes harta Yo voy a morir, pero tú con suerte, también ¿Cuánto lo he dejado, por favor? 6% de vida Joder, somos más ¿Estás a cambiar de equipo? A ver, estaba en otro equipo Joder, que lag tienes, fresita, madre mía, ¿qué te pasa? Tengo daño de área, o sea, cuando te quedes ahí vas a morir Carnivora No me pasa, ¿verdad? Ay No, tío, entra de la base Ahí, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, aquí no hemos ganado. Joder, pues sí, estoy súper, súper contenta de todo lo que han enseñado. Han enseñado también que van a haber varias variantes, bueno, han enseñado nuevas variantes. De plantas y de zombies, parece que de los zombies que ya conocíamos, van a haber, aparte de la estrella del tenis que ya enseñaron. Y de un ingeniero de hielo que no se sabe cómo se llama. También parece que han puesto otro All-Star, que por lo que he visto es algo así, como una estrella de motocross o algo así. Parece que lleva como un casco y que dispara como humo o alguna cosa así similar. Y también han enseñado un ingeniero que yo vi ya en el gameplay de Operación del Cementerio, que es un Roddy. Que parece que dispara ondas, como ondas de música. También muy chulo, mola mucho. Y luego también he enseñado variantes, una variante de las nuevas plantas, del pomelo. Que parece que va a ser un pomelo de hierro, muy chulo. Y luego también han dicho que si reservas el juego, te puedes llevar un titán para el titán del zombidito. Basado en el juego Mass Effect, muy chulo también. La verdad es que yo creo que sí que merecerá pelar ese barro, por esa personalización. La verdad, me ha gustado mucho, la verdad. Están mimando mucho el juego. Y me ha encantado. Me ha encantado, la verdad. He quedado... Estoy muy contenta ahora mismo, de todo lo que han enseñado. Perdonad si estoy hablando mucho y haciendo muchas cosas incongruentes, pero... Es que tengo tanta alegría encima, no sé. Voy a jugar un poco con el experto en limpieza. Hay el basurero. Ah, bueno, ya hay un ingeniero. Los ingenieros para hacer esto. Pues mira, voy a jugar con el paleón todo, casi mucho que no juego con él. Pues yo... Tengo un rezo, ¿no? ¡Revisar! ¡Revisar! ¡Helebes! Igual, la verdad es que me gustaría hacer un vídeo enseñando todo lo que dijeron en la... En el E3 y todo lo que han hecho en la Gamescom y todo lo que han ido enseñando los desarrolladores en este tiempo. Pero no sé... Pero no sé... No, no creo que lo haga al final. Voy a ir al ingeniero. Bueno, ya tenemos aquí las carnívoras. Es un montón de siquiera de llegar aquí. Creo que hay una carnívoras enterrada. ¡Wow! ¿Qué es la pista de la carnívoras? No veo a nadie aquí. No veo nada. Tanto humo. La gente tira el humo para... En la base. Lo que debería hacer con el humo es tirarlo para... Cegar las plantas, ¿no? Para cegarlo para nosotros. Me he sido curación. Me van a comer. ¡No! Me he querido huir. Bueno. ¿Ese qué es? ¿No rachita? ¿O es el ingeniero? No sé. Vas a morir ahí, pero vamos. ¿What? Acabo de nacer. Acabo de nacer. ¿Vale? Y ha nacido en una pincho hierba. Acuéntame más. ¡Espresa! ¡Espresa no! ¡Plasma! ¡Mórete ya, amigo! Tienes más vida. Joder, y hay teleport. Madre mía. Es un ingeniero. Es un crack. ¿Quién es? Eres un crack, tío. Eres un crack. Solo por eso te voy a invocar un sumo curativo. ¡Espresa no! ¡Espresa no! Humo aquí, pero humo, además, el bueno. Voy a saber por qué estoy haciendo tonta asistencia, porque esta maceta sigue viva, y eso también. Voy a matar sin el fuego de una maceta, que es que en fin, ay, bueno. Pero, ¿por qué estoy levitando? No. No, 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 a mí 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 no. Joder, con las carnís. Está todo el equipo controlado con las carnívoras, tío, madre mía. Qué barbaridad. Bueno, va que tenemos un montón de ingenieros en el equipo, porque si no... La carnívora de fuego y... La eléctrica... No se va a cundir aquí poco la cosa. Este reviviendo se pira, tío. ¿Esto qué es? Ay, a ver, ingeniero, te estaba reviviendo, tío. ¿Por qué te vas? No sé, no sé qué se le estaba disparando exactamente. Hostia, como me están dejando Desde ahí vas a defenderte un mucho, Josete Amigo mío Como te encalome Te voy a dejar la calva caliente ¿Dónde hay mierda está el cactus? Pesadito, chico Se queda en la base anterior ahí guarreando En vez de venir a defender Y aquel, míralo, sigue ahí arriba Vete de aquí ¿Por qué no se mueve este... Madre mía He dado la distorsión no sé cuántas veces No sé si es que no tenía distorsión O me estaba vacilando, no lo sé, la verdad Voy a usar el teleport del ingeniero Vale, me la apoyo, muy bien Cargatelo, ingeniero, por Dios Busco de cactus Busco de cactus ¡Vamos! 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 Esta base yo creo que ya no la cogemos Porque el equipo su... No es que se haya poco espabilado Pero... Es que esta fase es muy fácil de defender Igual me cambio el ingeniero ahora cuando me maten Para intentar no más, pero bueno, si no tampoco pasa nada Ay, ay, así Todos aquí, muy bien Me gusta, me gusta Bien, bien Vale, tenemos dos minutos para coger el bloqueo ¡Gracias! 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 He muerto de repente ¡Suscríbete! ¿No se queden aquí? Si quieren quedar, se queden ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos yo creo que he jugado bien, me han dado cura de revivir, y bueno, yo lo voy a dejar aquí ya, y a decidir a ver si hago un vídeo de llegar de Warfare 2, y si no, pues siempre podéis mirar mi Twitter, que ahí siempre pongo todo, y nada, ya nos veremos en otros vídeos, adiós.